En la delantera, en igual, por fuera, nos sigue Antenati por el centro, por los palos, primera serie a corto distancia, primera serie al primer lugar en John Wells, por una segunda línea en el segundo puesto, el tercero para Antenati por el centro, cuarto se ubica Live Strong, quinto por fuera, en igual, en los 800, primera serie en la delantera, segundo abre su hueso, ahora a cabeza Antenati, el tercero Live Strong, en el cuarto puesto, en igual, están girando la curva, primera serie sigue la delantera, cabeza sobre Antenati, Antenati, el tercero se ubica Novo, al entrar a tierra derecha, primera serie sigue la delantera con cabeza sobre Antenati, el tercero, Novo, cuarto se ubica Falconei, en el quinto Live Strong, sexto en igual, en los 300, séptimo, Valentin Pabio, el octavo para Quemare, noveno, Aleves por los palos, en el décimo, Indian Wells, último 200, igualó Falconei por el centro, Falconei al primer lugar, Antenati queda en el segundo, en el tercero, primera serie, atropellada por fuera, Quemare, los últimos 100 metros, Falconei con cinco cuerpos, Al segundo, Quemare, tercero, Antenati, atropella por el lado interior, Valentin Pabio, gana fácilmente Falconei, segundo Quemare, tercero Antenati, el cuarto lugar para Aleven, el quinto, Valentin Pabio, más atrás llega, Indian Wells, Little Devil, Indian Wells, primera serie, los dos últimos, Live Strong y Novo.